Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Freakeando. Bueno, pues en el vídeo de mañana, como vengo haciendo últimamente los martes, voy a hablar un poquito más en profundidad de la actualización, de lo que nos han traído, de lo que podemos hacer, de lo que podemos conseguir. Pero hoy, en este vídeo, me voy a centrar exclusivamente en el nuevo banner, y más que en el nuevo banner, os voy a dar consejos a los free to play, a los que lleváis poquito tiempo en el juego, de lo que, en mi opinión, deberíais de hacer con vuestros diamantes de cara al futuro cercano. Bueno, pues lo dicho, mañana se viene un nuevo banner, es un banner muy tocho, ¿por qué? Porque incluye estos tres personajes, que son, de por sí, los tres juntos, son un equipo, un equipo muy tocho, un equipo que va a cambiar el meta, Además, van a incluir los personajes que... que pedimos a Netmarble que metiesen, que esos personajes, ya sabéis que se hizo una encuesta y tal, esos personajes son Derieri, Escanor, creo que el verde, creo, y la Lilia, ¿vale? El banner va a estar interesante, pero, pero, gente, en mi opinión, ya os digo, esto es un vídeo dirigido principalmente a los free to play, a los que lleváis poquito tiempo en el juego, En mi opinión, no tiréis a este banner, guardaros vuestros diamantes. Ya sabéis que los diamantes se pueden conseguir de forma gratuita sudando un poquito, o se puede pagar por ellos. Evidentemente, los free to play, los conseguimos de forma gratuita, siempre que podemos, y yo os diría que guardéis todos vuestros diamantes para el futuro cercano, y estoy hablando de Escanor The One, ¿vale? Escanor The One es un personaje que ese sí que va a cambiar el meta, ¿vale? Y no esto que estáis viendo en pantalla. Esto que estáis viendo en pantalla, sí, va a cambiar el meta, ¿vale? Cuando hablamos de cambiar el meta, hablamos del PvP, ¿de acuerdo? Y sí, es un equipo muy, muy jodido, porque, vamos, básicamente, el personaje importante es Kinalitas, y los personajes que le acompañan son el Hendrickson este y la Lilia esta roja, porque este equipo se basa en meter estados alterados, ¿vale? A saco, y con eso te revientan vivo en pocos turnos y demás. Además, la pasiva que tiene el King hace que no te puedas curar los estados alterados, pero aún así, ya os digo yo que van a salir counters de este equipo y demás. Y que bueno, igualmente, aunque este equipo esté aquí y sea un peligro, pues oye, se pueden hacer cosas, ¿vale? Yo, por ejemplo, ya estoy pensando en, bueno, pues el primer personaje al que voy a ir a muerte, si me sale este equipo, es el Kinalitas. Y una vez que te lo quites, pues yo creo que es un poquito más fácil, ¿vale? De llevar. Aún así, aún así, yo os diría que esquipéis este banner, es un banner muy golosón, pero os diría que lo esquipéis al free-to-play, porque, ya os digo, Scanor The One, ese sí que es un personaje que va, es que lo vamos a tener que tener sí o sí, casi. Y no se sabe muy bien cuando viene, no creo que vaya a ser ya, ¿vale? No creo que vaya a ser en enero, ni en febrero, lo mismo lo tenemos en marzo. Y ojo, cuidado, porque no es nada oficial, no es nada que se pueda confirmar, pero yo he oído por ahí, y de gente que está más puesta que yo, ¿vale? En las noticias, en los textos y tal, he oído por ahí que en el banner de Scanor The One vamos a tener de nuevo a Lost Bane, que es otro pedazo de personaje muy tocho en el juego. Así que, mi recomendación, gente, guardaros vuestros diamantes, no tiréis a este banner, hombre, si me fijo, es que yo tengo 3.000 diamantes, que mira que me extrañaría que tuvieses 3.000 diamantes si eres free-to-play, pero que los tienes y quieres tirar a este banner, tira a este banner, ¿vale? Pero si no, gente, si tenéis como yo, yo ahora mismo tengo 430 diamantes, creo, no tengo más, seguid ahorrando y esperaros a The One, ¿vale? Yo ya os digo, este banner es muy golosón, este equipo, hostias, se va a notar, pero cuando venga The One se va a notar aún más, ¿vale? Y de hecho, me he pegado una vueltecilla por las redes, me he pegado una vueltecilla por YouTube y la verdad es que me ha sorprendido porque yo pensé que la gente iba a decir que se tire a este banner simplemente por lo golosón que es, y no, no, es que todo el mundo está diciendo lo mismo, que esquipeéis este banner, o sea que mi consejo a los free-to-play es ese, guardaros vuestros diamantes para The One, que ese sí que es un personaje que vais a querer tener sí o sí, ¿vale? Y este banner, esquipearlo. Quería hacer simple y llanamente este vídeo, por así decir, pues para dar un aviso a la gente, ¿vale? Porque, yo sé que no soy un youtuber que me vea aquí todo el mundo, ni muchísimo menos, pero, joder, no quería hacerlo mañana, ¿vale? Que ya ha salido el banner y tal, quería avisar de antes. Así que nada, espero que sigáis mis consejos, de verdad, hacedme caso, esquipear este banner si soy free-to-play. Ok, ya os digo, oye, que tenéis ahí un montón de diamantes, un porrón, entonces sí, vale, tirar a este banner, porque de hecho, el Kinalitas 1 de 6 ya te renta, o sea, no hace falta que tengas a Kinalitas 6 de 6, ni, no hace falta, ¿vale? Porque tú lo que quieres al Kinalitas principalmente es por su habilidad especial, ¿vale? La pasiva esta, y dado que hace eso, que hace que los rivales no se puedan quitar lo que son los estados alterados, ¿vale? Veneno, corrección, etcétera, pues le acompañan a estos dos personajes porque meten también esos estados, al igual que King, ¿eh? King creo que mete veneno y algo más, Hendrickson mete otras dos, no lo sé ahora mismo, mañana lo veremos más detenidamente en el banner, ¿vale? Y Lilia creo que mete corrosión con su pasiva, entonces es la cosa, que este equipo, eh, tienen estos tres personajes forman el equipo, ¿vale? Y los muy cabrones de Ned Marble nos lo han metido en el mismo banner, pues precisamente para eso, ¿no? Para que le echemos diamantes, pero ya os digo, guardaros los diamantes, resistid la tentación, fíjate que yo quiero a mi Derrieri 6 de 6, y sé que va a estar en este banner, Y madre mía, ¿eh? Me, me, uff, me, me, me dan ganitas de meterle ahí, yo que sé, 4 o 5 multis a ver qué pasa, pero no, gente, no O sea, es que va a ser tirar los diamantes, esperaros a The One, porque ese sí que es un personaje tocho, y ese sí que es un personaje que lo vamos a querer 6 de 6 Es que, de hecho, el banner de The One, yo diría que más que llegar con 900 diamantes a poder ser, lleguéis con mucho más, ¿vale? Para probar, 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 a ver si lo conseguís 6 de 6, o por lo menos que no salga 1 de 6, que conseguáis más dupes, ¿vale? Para mejorar su movimiento final, y poquito más, porque al final, si es que van a ser casi 10 minutos de yo repetirlo, Y estoy siguiéndome todo el rato, diciendo lo mismo, que esquipéis Esteban, el gente, guapos guapas, y por la sombra